Buenas tardes a todos. Todavía se siguen incorporando algunas personas a esta nueva edición de los encuentros con los especialistas de FUCA. Les damos la bienvenida a todos. Yo soy María Gabriela, soy la directora ejecutiva de Fundación FUCA. Para quienes todavía no nos conocen, esta es una fundación que tiene su sede y desarrolla sus programas desde el Instituto Alexander Fleming. Nuestra oficina está también en el instituto, no dentro del edificio, sino en un edificio a la vuelta. Hoy yo los estoy recibiendo a ustedes desde mi casa, pero la oficina de FUCA está abierta. Nos complace mucho y le agradecemos a todo el equipo médico del servicio de oncohematología del Instituto Alexander Fleming, que nos permite, o que se ha dispuesto a colaborar con nosotros para realizar estas actividades y llegar a todos ustedes con estos mensajes y con estas actividades de que sería, digamos, de prevención, pero prevención en el sentido de cuidado del paciente y de educación del paciente. O sea, darle cada vez más a los pacientes y a su entorno, a los familiares, información de buena calidad sobre las problemáticas que tienen que atravesar cuando se encuentran transitando una enfermedad como el cáncer. Así que, bueno, nuevamente les agradecemos mucho, les agradecemos a los profesionales que nos van a acompañar. Hoy, que hablaremos de trasplante, nos van a acompañar la doctora María Cecilia Foncuberta, que es jefa del servicio de oncohematología y trasplante hematopoyético del Instituto Fleming. Va a estar también la doctora Adriana Vitriu, que también es hematóloga y miembro del servicio. Y otro miembro del servicio, que es el doctor Joaquín Bouzet, que él es médico clínico, también integrante de este servicio. Ustedes van a ver que está identificado como Rosario Justiriano, porque está usando la computadora de la doctora Rosario Justiriano, pero claramente no es Rosario, es el doctor Joaquín Bouzet quien nos acompaña hoy. Bueno, bienvenidos nuevamente, bienvenidos a todos. Les recordamos, por favor, tratar de mantener los micrófonos silenciados para que el audio sea realmente de buena calidad. Nos encanta, sí, que si quieren tengan las cámaras para verlos, porque seguramente muchos son conocidos de los doctores. Y cualquier pregunta o inquietud que tengan, los invitamos a que las transmitan a través del chat. Y luego, al final de las charlas, los doctores van a responder a todas sus preguntas. Les quiero mencionar también que esta charla, como todas las charlas que estamos dando en este periodo en Fuca, quedan grabadas y las pueden ver a partir del día siguiente de que fue la charla, o sea, a partir de mañana, ya la charla va a estar subida al sitio web de Fuca. Y bueno, último mensaje parroquial, pueden dejarnos sus datos también en el chat, para que nosotros en Fuca los ingresemos a nuestra base de datos y les mandemos información de todas estas actividades que vamos realizando. E igualmente, si quieren estar informados, también nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, estamos como Fundación-Fuca, y en Facebook también, y bueno, y acompañarnos y apoyarnos. Les damos las gracias también a la firma Amgen, que ha colaborado económicamente para hacer posible estos encuentros, y por supuesto, como siempre también, al Instituto Alexander Fleming, que desde ya es el primer colaborador número uno de Fuca, desde que Fuca tiene su sede en el Instituto. Quizás muchos de ustedes saben también que muchos de los médicos que trabajan en el Instituto Fleming, y muchos médicos oncólogos que están trabajando en distintas ciudades del país, se han formado como tal, se han especializado en oncología gracias a las becas que otorga Fuca. Así que estos son dos partes de nuestros programas, tenemos también un centro de investigaciones oncológicas que sostenemos y que se dedican a investigar sobre los tratamientos del cáncer, y luego realizamos todas estas actividades hacia la comunidad de las cuales estas charlas forman parte. Así que bueno, no los demoro más, le paso, ahora va a comenzar a compartir pantalla la doctora Vitriu, y comienzan entonces ya las exposiciones. Nuevamente gracias, y los dejo con nuestros especialistas. Buenas tardes a todos, mi nombre es Adriana Vitriu, como me presentó Gabriela, soy hematóloga, integrante del servicio de hematología y trasplante hematopoyético de Fleming. También la idea de hoy es tratar de transmitir todo el gran esfuerzo y trabajo que implica realizar un trasplante de médula ósea, tanto para el paciente, sus familias y todo el equipo de salud, y cuáles son las preguntas más frecuentes a las cuales, digamos, surgen cuando un paciente tiene que ser sometido a este tratamiento. Una de las preguntas más frecuentes que... Perdón, pero acá tengo algo en la computadora que me... Bueno, como primera medida, ¿qué es un trasplante de médula ósea? ¿Quiénes son los pacientes que pueden necesitar este tipo de tratamiento? ¿Quién puede ser donante? Muchas veces nos preguntan si... O generalmente se cree que se hace a través de una cirugía. Hay también una creencia de que una vez que se realiza el trasplante, más allá de eso, no hay nada para hacer. Entonces, ¿cuáles son los controles posteriores? ¿Cuáles son también los controles previos que debemos hacer? Entonces, si vamos a hablar de trasplante de médula ósea, vamos a definir qué es la médula ósea. La médula ósea es el lugar donde se fabrica la sangre. En la sangre normalmente tenemos todas las personas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Hasta el momento del nacimiento, o sea, cuando en el periodo de gestación en el feto, la sangre se fabrica en distintos órganos, incluido el hueso, pero también en otros órganos. A partir de que nacemos, se aloja puntualmente y solamente en los huesos. Hay huesos que particularmente tienen una mayor producción, como el esternón, que es el hueso que tenemos adelante en el pecho, parte de los hombros, de la cadera y del fémur, que son los huesos de la pierna. Nada que ver tiene esto con la médula espinal, que se encuentra adentro de la columna, que es la que lleva los nervios y pertenece al sistema nervioso. Esa nosotros no la tocamos, solamente sabemos dónde está, y no tiene nada que ver con el trasplante de médula ósea. Ahora, esta fábrica se produce a partir de una célula, solo de una, que se llama célula madre, célula madre hematopoyética, también célula progenitora hematopoyética, célula madre sanguínea. Es por eso que el trasplante tiene como varios nombres. Se puede llamar trasplante de médula ósea, trasplante de células progenitoras hematopoyética, o simplemente trasplante hematopoyético. La particularidad que tiene esta célula madre es que se encuentra en la médula en muy pequeña cantidad, pero tiene dos o más características que son muy importantes y que son las que nos permiten llevar a cabo un trasplante de médula ósea. Como primera medida, esta célula madre va a tener dos hijas, de las cuales, de una de ellas, van a ir madurando, van a ir diferenciándose, haciéndose cada vez más maduras, hasta producir glóbulos rojos, hasta producir plaquetas, y un tipo de glóbulos blancos. Porque como bien ustedes saben, tenemos varios tipos de glóbulos blancos en la sangre. Otra línea, otra hija de esta célula madre, va a ser la encargada de producir finalmente los glóbulos blancos que se llaman linfocitos. Esta célula madre se encuentra en muy poca cantidad en la médula ósea, pero tiene la capacidad de auto-renovarse. Es decir, que ella misma es capaz de producir una célula idéntica a ella y que tenga la misma capacidad de dar estos hijos y fabricar la sangre. Es por eso que esta célula no se agota nunca, está constantemente renovándose, y todos los organismos tienen dentro de la médula ósea, vamos a decir, como una reserva o un stock de células madre que están constantemente produciendo células maduras que van a formar la sangre. Otra particularidad muy importante que tienen es que esta célula madre puede ser extraída del organismo y puede ser reinsertada en sea la misma persona o en otra persona y no pierde sus características. Es decir, que es capaz de seguir fabricando sangre a pesar de haber sido extraída, guardada y nuevamente reinsertada. Si en la médula ósea existen mecanismos médicos por los cuales podemos hacerla salir de la médula ósea hacia la sangre. ¿Qué pacientes pueden necesitar en algún momento de su tratamiento un trasplante hematopoyente? Básicamente son los pacientes con diagnósticos de enfermedades sonco-hematológicas, como por ejemplo el mieloma múltiple, las leucemias agudas, la mielodisplasia, los linfomas, tanto Hodkin como no Hodkin, y también aquellos casos en donde la producción de la médula ósea se ve afectada porque se ve destruida por diferentes mecanismos, y ese es el caso de la plasia medular o cuadros que se llaman fallos medulares. Hay también algunos tumores que pueden necesitar un trasplante hematopoyente. Si nosotros vemos cuáles son las indicaciones de trasplante en el mundo y vemos las estadísticas en Estados Unidos, vamos a ver que se repite estas patologías que acabamos de nombrar, siendo el mieloma múltiple una de las patologías que mayor trasplante requieren, el linfoma no Hodkin, la leucemia mieloblástica aguda, la mielodisplasia, la leucemia linfoblástica aguda, el linfoma Hodkin, algunos tipos de cánceres y los fallos medulares. Ahora bien, ¿es necesario en el mundo que sepamos estemos entrenados para poder realizar trasplante de médula ósea? Esta es una pregunta que tiene un enfoque de planificación en salud y de planificación en salud en las distintas comunidades y en los distintos países. En el 2018 se publicó un trabajo muy interesante en el cual se veía cuál era la incidencia de las leucemias agudas en el mundo. Incidencia es cuántos casos nuevos aparecen por una determinada cantidad de población en un año. Y se vio que el color azul es el que marca la mayor incidencia, serían los países que tienen mayor cantidad de leucemia. Y se vio que había una diferencia significativa del doble entre lo que era Norteamérica, Europa, con respecto a Latinoamérica. Entonces ahí uno se pregunta, ¿por qué en Latinoamérica tenemos menos leucemias? O en realidad no tenemos menos leucemias, sino que conocemos menos pacientes con leucemia. Es decir, que tenemos un trabajo previo al trasplante, que es poder hacer un diagnóstico de situación poblacional, porque ese número de pacientes que no están representados en esta estadística y que van a necesitar un trasplante de médula ósea, están fuera del sistema de salud y no acceden a este tratamiento. La práctica del trasplante de médula ósea en la Argentina tiene regulaciones, está legislado, tiene también un organismo que controla cómo se lleva a cabo esta práctica y hay un seguimiento a nivel nacional que lo hace INCUCAI sobre todos los pacientes trasplantados. Pero es una gran tarea pendiente, sobre todo para nuestros gobernantes y los funcionarios que hacen salud pública, de poder determinar realmente cuál es la necesidad del trasplante en nuestro país. Dicho esto, podemos decir que el trasplante puede dividirse según quién va a ser el donante de la médula ósea. Si el donante es uno mismo, si el paciente es el mismo, se dona las células, se va a llamar trasplante autólogo. Si el donante va a ser otra persona extraña al paciente, se llama alogénico. El trasplante alogénico, es decir, el que el donante va a ser otra persona, puede ser de un hermano completamente idéntico, puede ser de un donante no familiarmente relacionado, o puede ser de una persona familiar que sea solamente el 50% compatible, y ese es el que se llama trasplante aplioidenico. Una situación poco frecuente es cuando el donante es un gemelo univitelino que le dona la médula a su hermano gemelo. Lo más interesante de todo esto y el gran desafío es que de cuatro personas que tenemos en el mundo, tres no va a disponer de un donante familiar que sea 100% compatible. Es decir, que hay más probabilidades de no tener un donante hermano que sea compatible, frente a tenerlo. ¿Qué posibilidades, si no tengo un donante entre los hermanos, qué posibilidades hay de encontrar un donante en los bancos mundiales de médula ósea? Esa posibilidad va a variar mucho, según el grupo étnico, y va desde el 65% hasta el 97%. En nuestro país, en realidad, en Latinoamérica, esta posibilidad de encontrar un donante va desde el 65% al 85%. O sea que todavía sigue habiendo un porcentaje de pacientes que no encuentran su donante. En el 2008 se creó el registro argentino de donantes de médula ósea y a partir del 2008 el registro se ha ido cargando y alimentando de donantes y año a año vemos que estos donantes han servido tanto para pacientes que viven en la Argentina como para pacientes que viven en otra parte del mundo. En esta curva, que está hasta el 2018, en rojo, son los pacientes que han recibido médula de un donante argentino. Y en amarillo, los de un país externo. Y fíjense cómo ha ido aumentando y esto sigue en aumento y eso es lo que tenemos que contribuir entre todos para que haya más donantes y tener mayor posibilidad, aumentar la posibilidad de encontrar un donante que no sea familiar. En la Argentina, en los últimos años, viene creciendo la actividad del trasplante. En el año 2018 se hicieron poco más de 1.100 trasplantes y cuando se termina en la estadística del 2019, el número es más o menos parecido. Pero es importante mostrarles cómo en la barra azul más oscura son los trasplantes autólogos. Esos siempre han sido la mayor cantidad de trasplantes y se mantiene constante en los años, siendo la mayoría y en ascenso. Luego, en el azul más clarito, tenemos los trasplantes que han recibido la donación de un hermano que es 100% compatible, en donde también año a año esto ha ido aumentando. Y en este color celeste tenemos los trasplantes que alogénicos, es decir, que el donante ha sido una persona externa al paciente y no relacionado porque no es un familiar. Sin embargo, a partir del 2014, se empieza a hacer en la Argentina este trasplante que es un trasplante haploidéntico, que es un familiar que tiene una compatibilidad del 50% con el paciente. Y fíjense cómo año a año este número ha ido aumentando y esa es también la tendencia mundial en cuanto al tipo de donante en los trasplantes que se realizan. Entonces, bien, ¿quiénes pueden ser donantes de médula ósea? En realidad uno puede donarse para uno mismo. En ese caso es un paciente que tiene una enfermedad oncohematológica que requiere un trasplante y él mismo se va a donar sus células. Esto no quiere decir que si yo estoy sano me puedo anotar o inscribir o donar mis células y guardarlas para mí en un futuro. Eso no se puede hacer. También puede ser donante un familiar directo o puede ser un... Acá no es un paciente, perdón, es una persona sana en cualquier parte del mundo que puede ser donante de médula ósea. Entonces es muy importante asesorarse y buscar información con respecto a este tema. Sobre todo para promover lo que es la donación de médula ósea y alimentar nuestro registro argentino. En el INCUCAI, en la página, se encuentra como una solapa donde están todos los requerimientos del registro argentino de donantes para poder inscribirse. Son muy pocos. Tiene que ser una persona sana de 18 a 55 años y no tener, digamos, ninguna enfermedad. No es que uno al anotarse está donando médula o va a donar la médula en ese momento. Lo que se hace en ese momento es tomar una muestra de sangre para identificar cuál es el código genético de compatibilidad de esa persona y ese código genético se sube a una red informática que está conectada con todos los registros de donantes del mundo. Esto también tenemos que tenerlo como a nivel de sociedad muy claro el concepto para que a medida que somos más chicos podamos tener la conciencia del donante de médula ósea voluntario, altruista, al igual que los donantes de sangre. En nuestro país no tenemos una concientización muy fuerte desde que somos chicos y sin embargo los mejores donantes son las personas más jóvenes. Entonces es muy importante que podamos favorecer la inscripción en los registros de donantes de médula. Ahora bien, ¿yo puedo donar para una persona específica? Decir, tengo un conocido que está atravesando esta situación, necesita un trasplante y no tiene donante. ¿Puedo estudiarme y donarle a esa persona? La realidad es que en forma así directa, la probabilidad de que haya una compatibilidad inmunológica es muy baja. Entonces, en esas situaciones no hay que perder tiempo y estudiar a una persona puntual para que done a otra persona puntual. Entonces, ¿qué significa ser compatible? Dijimos que se estudiaba un código genético para ver la compatibilidad de esa persona. Todos tenemos en nuestro organismo lo que se llama el sistema de histocompatibilidad. por sus siglas en inglés, se llama HLA, que es este sistema de histocompatibilidad. Son un conjunto de proteínas que están en la superficie de algunas células del organismo y que tienen la capacidad y la función de reconocer lo propio, diferenciarlo de lo ajeno y asegurar una protección de las células de nuestro organismo. Cuanto más parecido sea este grupo de proteínas entre un donante y un receptor, más compatibles son. Este código de compatibilidad lo heredamos de nuestros padres. Es decir, se pasa de padres a hijos. Y este gran descubrimiento es lo que nos ha permitido avanzar y tener cada vez más éxito en cuanto a un trasplato. Entonces, ahora es cuando jugamos con los bloques y vemos que este sistema de histocompatibilidad, este HLA, como nosotros lo heredamos de nuestra mamá y de nuestra papá y de nuestro papá, vamos a tener en cada individuo, tiene dos bloques, uno que recibió del padre y uno que recibió de la madre. Y a su vez, cuando este individuo va a tener hijos junto con otra persona, esta otra persona también tiene sus dos bloques de compatibilidad. Entonces, la herencia de padres a hijos se hace por cada bloque. Cada uno de estos bloques se separa y los hijos van a recibir un bloque del papá y un bloque de la mamá. Entonces, el nuevo ser está constituido por dos bloques de sistema de histocompatibilidad, de los cuales la mitad corresponde al papá y la mitad corresponde a la mamá. Entonces, por ejemplo, prestemos atención a estos dos hermanos. Estos dos hermanos tienen en común el bloque A que han heredado de su papá. Sin embargo, el bloque de la mamá difiere entre ellos. Estos son los que llamamos donantes mitad compatibles o que tienen una compatibilidad del 50% y que en término médico se llama haploidéntico. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque cada uno de estos bloques se llama haplotipo. Entonces, de ahí la primera parte, haploidéntico. Solamente son idénticos en un haplotipo, solamente son idénticos en la mitad de la compatibilidad. Sin embargo, hoy en día el trasplante es posible cuando un donante es mitad compatible. Ahora, por ejemplo, entre estos dos hermanos que inicialmente, inicialmente, si vemos acá en el dibujo, también comparten del padre el haplotipo B, si esta hermana hubiera recibido del padre... son lo que llamamos histo-idéntico. Los hijos pueden heredar cualquiera de las cuatro combinaciones del material genético que le transfieren los padres. Ahora, ¿dónde y cómo se estudia el sistema de compatibilidad? Se saca una muestra de sangre. No es necesario ni hacer funciones de médula, ni ningún estudio extraño. Como ustedes se acuerdan, dijimos que eran proteínas que están en la superficie de las células. Y una de las células, que son los glóbulos blancos, o algún tipo determinado de glóbulo blanco en la sangre, manifiestan estas proteínas. Entonces, se saca una muestra de sangre y se analiza. Cada uno de estos bloques que vimos acá y representados por una sola letra para hacerlo esquemático, en realidad, ese bloque está compuesto por otros bloques más chiquitos, cada uno por seis bloques. Es decir, que yo voy a recibir en bloque seis proteínas de compatibilidad de mi mamá, y seis proteínas en bloque de mi papá. Se denominan con una letra y un número. Lo que cambia es el número y la letra es universal para todos y son A, B, C, D, R, D, Q y D, P. Cuando el donante es uno mismo, cuando un paciente necesita un trasplante autólogo y se va a donar sus propias células, no se necesita hacer ningún estudio de compatibilidad, porque son sus propias células. Entonces, no hay posibilidad de que las desconocan. Ahora, ¿entre quiénes vamos a buscar un donante? Primero vamos a buscar entre los hermanos. Entre los hermanos, los donantes pueden ser o 100% idénticos o 50% idénticos. Vamos a buscar entre padres e hijos, porque si nosotros heredamos el 50% de nuestros progenitores, tanto para arriba como para abajo, vamos a tener un 50% de compatibilidad, por lo menos. Es decir, que un padre puede donar a un hijo o un hijo puede donar a un padre. Si no se encuentra entre hermanos o padres, se debe buscar un donante no familiar, un donante que esté inscrito en los bancos de donantes de mi edulado. Ahora que sabemos muy bien qué significa un trasplante idéntico, un trasplante haploidéntico, un trasplante no relacionado, igual veo muchos pacientes nuestros acá trasplantados y lo saben mejor que yo, me dan clase ellos a mí, me cuentan todo, aprendo con todos, pero para mostrarles que la tendencia que se veía en Argentina es la que también se ve en el mundo. En la línea roja está el trasplante no relacionado, que es el que más va aumentando. En la línea azul es el trasplante de un hermano idéntico y el naranja, que es el haplo idéntico, que es el que empieza a subir. Esto tiene una explicación y es que a medida que fueron pasando los años, las familias están constituidas por menos cantidad de hijos. cuanto antes era más común tener cuatro o cinco hijos, hoy en día la mayoría de las familias se constituyen con uno o dos hijos y algunos tres. Y también esto varía mucho en la población, en el país en donde nos encontremos. Esto es lo mismo del registro internacional, ver cómo el trasplante no relacionado, perdón, es el que más se realiza, el trasplante con un hermano idéntico está amesetado, incluso hay una tendencia a bajar, y el haplo idéntico, que es el naranja, es el trasplante que se está realizando con mayor frecuencia. Entonces, ¿quiénes son los que hacen la búsqueda de un donante? Primero, el centro de trasplante donde se atiende el paciente es el que va a solicitar los estudios de compatibilidad. Si no se encuentra un donante en la familia, el código genético, es decir, el estudio de histocompatibilidad del paciente, lo enviamos al registro argentino, y ellos, es decir, el registro argentino conectado con la red mundial de donantes de médula ósea, sube ese código genético, y se empieza a través de una serie, de una red informatizada, a cotejar la compatibilidad del paciente que nosotros subimos con todos los donantes que están anotados. Básicamente, es algo así como un código de barras, y se pone de un lado el código del paciente y se empiezan a hacer correr todos los códigos de los donantes inscriptos hasta que uno tiene una alta chance de ser compatible. Cuando decimos alta chance, tiene que ser muy parecido, y cuando hablamos a muy parecido o muy compatible, hablamos casi de un 100% de compatibilidad. Generalmente, se habla de 97%. Esto ha hablado en números que utilizamos los médicos que hacemos trasplante. Si ustedes se acuerdan, cada uno de esos bloques tenía seis proteínas. Si uno tiene seis proteínas de la mamá y seis proteínas del papá, son 12 en total las que se comparan con otra persona. Entonces, nosotros ahí decimos, es compatible 11 de 12. Es decir, que 11 son iguales y hay una de esas proteínas que no coinciden. De esa manera, se considera igual que el donante es compatible y puede donar la médula para ese paciente. Cuando se define quién es el donante, el donante tiene que realizar una serie de estudios básicos, que es un análisis de sangre, un electrocardiograma, una radiografía de tórax, y una historia clínica básica como para ver que está en condiciones de salud para ser donante. Esto se hace en el centro de colecta donde se va a recolectar el donante. Si el donante es un familiar, se va a recolectar en el mismo lugar donde se atiende el paciente y donde el paciente se va a hacer el trasplante. Pero si el donante es una persona no familiar, se va a recolectar en otro centro de colecta donde el paciente no se atiende. ¿Por qué? Porque cuando el donante no es familiar, no se conoce la identidad ni el donante conoce para quién está donando, ni el paciente conoce quién le está donando a él la médula. Porque esto tiene que ser un acto completamente voluntario y altruista y no estar sujeto a obligaciones o sentirse en una obligación. Existen dos formas de donar médula ósea o de donar células progenitoras hematopoyéticas. Si bien dijimos que las células madres hematopoyéticas estaban adentro de la médula, podían ser movilizadas a la sangre. O sea que la donación puede ser por sangre periférica o por médula ósea. Si bien el médico puede sugerir cuál de estas formas es la más adecuada para hacer la donación, el que tiene la última decisión en cuanto a la forma de donar es el donante. En ese momento definido el donante, definida la forma en que va a donar, se vuelve a consultar y se vuelve a hablar con el donante si definitivamente está dispuesto. Porque llega un momento en donde el paciente ha comenzado un tratamiento muy intenso para prepararse para recibir esa médula que en caso de no recibirla indefectiblemente lo llevaría a la muerte. Entonces, ¿cómo se hace la recolección de estas células a partir de la sangre periférica? Lo que tenemos que hacer es movilizar las células madres de la médula a la sangre. Esto se hace a través de unas inyecciones que se llaman filgastrin que son completamente inocuas para el donante que pueden producir como un cuadro gripal, como un estado de febrícula que se aplican cinco días y en el último día de la aplicación se hace la recolección de las células. Esta recolección de las células se hace por un método que se denomina aféresis en el cual el donante en uno de sus brazos va a tener colocada una vía como si fuera un suero por el cual la sangre va a salir va a pasar por una máquina que esta máquina va a separar las células madres del resto de la sangre. El resto de la sangre va a volver hacia el donante va a ser devuelta al donante y estas células madres son las que vamos a recolectar. En estas células madres nosotros hacemos un estudio que es un conteo que se hace por un laboratorio que se llama citometría de flujo en el cual vemos si esas células madres son suficientes para realizar el trasplante. En cambio si la recolección va a ser de la médula ósea no necesitamos movilizarlas a las células madres. A veces se puede necesitar estimularlas porque están en poca cantidad pero por lo general no necesitan de una estimulación sobre todo si el donante es joven. Lo que sí es un procedimiento que debe ser internado en cambio en la recolección de sangre periférica es ambulatorio dura dos o tres horas el procedimiento y el donante una vez finalizado el mismo se va a su casa. Para la recolección de médula ósea entonces se necesita una internación se hace en quirófano la hacemos los hematólogos a través de funciones repetidas de la médula ósea en las crestas ciliacas que son los huesos de la cadera se extrae la médula en una cantidad necesaria para que las células madres alcancen para el trasplante pero lo que sacamos aparte de las células madres no podemos devolvérselo al donante es por eso que después del procedimiento el donante muy probablemente va a necesitar de un soporte de hierro por un tiempo muy breve una internación de 24 horas para control sobre todo del dolor y para que esté en reposo es muy importante saber que estas células progenitoras hematopoyéticas la célula madre hematopoyética se renuevan muy rápido y por cualquiera de los mecanismos que haya donado un donante sea por sangre periférica o como médula ósea muy rápidamente va a tener sus valores normales de células madre no altera ni la producción ni el funcionamiento de la médula ósea y en un futuro ese donante puede donar nuevamente ya sea para el mismo paciente o para otro paciente una vez recolectadas hay que transportar estas células madres y esto se hace almacenada a 4 grados y va a depender de donde se haya colectado el donante y donde se encuentra el paciente si es en el mismo centro de colecta y centro de trasplante es la gente de hemoterapia Fleming sube por la escalera trayéndonos la médula ósea cuando la pedimos y va a ser o por tierra o por aire según donde haya donado el donante y donde se encuentre internado el paciente entonces sea que el donante es un familiar o sea que el donante se ha encontrado en cualquier parte del mundo la médula ósea está conservada en una bolsita en un sachet como si fuera un suero y es infundido o transfundido por un catéter central que tiene colocado el paciente en el cuello o por debajo de la clavícula el trasplante es un procedimiento médico de muy alta complejidad y es necesario que el paciente esté preparado para el trasplante existen cuatro grandes grupos de cosas que tenemos que chequear antes de un trasplante como primera medida comprobar que la enfermedad esté en las mejores condiciones para realizarse el trasplante los que son pacientes saben que hablamos de remisión completa cuanto la enfermedad esté en remisión completa es el mejor momento para realizar el trasplante por otro lado hay que ver si el organismo del paciente se encuentra en condiciones para recibir este tratamiento y ahí estudiamos las otras patologías asociadas no la patología oncomatológica sino las que nosotros llamamos comorbilidades y que tienen que ver con saber si es hipertenso si es diabético si tiene alguna insuficiencia de algún órgano que nos nos diga en qué condiciones está ese paciente y qué cuidados vamos a tener que adoptar durante la etapa del trasplante y del post-trasplante hay que informar muy bien al paciente y a la familia de qué estamos hablando cuando hablamos de un trasplante de médula ósea si es un trasplante autólogo si es un trasplante alogénico qué esperamos de ese trasplante como resultado para no generar falsas expectativas y si hay otra alternativa terapéutica o no comparada con el trasplante porque en última instancia el que tiene la última palabra en cuanto a la decisión de si recibir o no un trasplante es el paciente ayudado acompañado por su familia los médicos indicamos el tratamiento que consideramos el más adecuado para ese paciente pero es el paciente y un punto muy importante es que en el trasplante alogénico es decir cuando el donante va a ser otra persona corroborar este grado de compatibilidad entre paciente y donante entonces cuáles son las etapas del trasplante autólogo y bueno y ahí entonces decimos como etapas yo pensé que iba me trasplantaba y volví a mi casa no el trasplante autólogo tiene un periodo previo al trasplante el que llamamos pretrasplante nos matamos con el nombre se llama pretrasplante y uno que viene después que se llama post-trasplante en el pretrasplante es el el propio paciente que va a donar sus propias células entonces es en el paciente en quien se va a hacer los procedimientos de movilización recolección y criopreservación de las células madres hematopoyeros luego el paciente va a ser sometido a un tratamiento de quimioterapia que se llama régimen de acondicionamiento porque acondiciona al paciente para recibir las células madres el día cero que es el día propiamente dicho del trasplante y luego viene una una etapa de bajada de defensas en donde bajan glóbulos rojos glóbulos blancos y plaquetas para que finalmente entre el día 10 a 14 estas los valores normal los valores de glóbulos rojos glóbulos blancos y plaquetas vayan subiendo hasta luego lograr los valores normales y luego va a venir todo el periodo de cuidado de soporte y de prevención de la recaída entonces acá podemos preguntarnos sobre todo en un paciente que ha recibido tratamientos previos antes de llegar a un trasplante autólogo porque la necesidad de un trasplante si acá lo que se está haciendo es también una quimioterapia y para poder responder esto vamos a ver que cualquier tratamiento quimioterápico tiene un efecto directo sobre una patología en este caso está graficado acá un linfoma pero también tiene un efecto colateral en la médula ósea haciendo que bajen los glóbulos blancos los glóbulos rojos y las plaquetas cuando uno está recibiendo un tratamiento de quimioterapia para un linfoma por ejemplo este efecto colateral que tiene en la médula de bajada de las células es transitorio y al cabo de un tiempo estos valores se van a recuperar y van a llegar a la normalidad cuando una enfermedad se hace refractaria o recaída necesita cada vez de quimioterapia que va siendo más potente entonces esta potencia de la quimioterapia frente al linfoma también aumenta la potencia de su efecto colateral la quimioterapia del trasplante tiene una potencia muchísimo más fuerte que esta quimioterapia haciendo que el efecto colateral sobre la médula no sea transitorio y no pueda recuperarse por sí sola la médula es por eso que primero sacamos las células madres damos la quimioterapia y luego para producir nuevamente la formación de la médula ósea es que se hace el trasplante la etapa de defensas bajas es una de las etapas más críticas en el en el trasplante tanto autólogo como alogénico y se produce por la bajada de los tres elementos de la sangre si bajan las plaquetas tenemos riesgo de sangrados si bajan los glóbulos rojos tenemos anemia esto también nos da síntomas y al bajar los glóbulos blancos tenemos infección con estas tres situaciones se actúa muy rápidamente todavía el paciente está internado para evitar los sangrados o si los sangrados se han producido pero evitar de que sean mayores se realiza transfusión de plaquetas para corregir la anemia se indican transfusión de glóbulos rojos y con respecto al manejo de las infecciones no podemos transfundir glóbulos blancos pero lo que sí podemos hacer es dar soporte con antibióticos antivirales y antimicóticos según cuál sea la infección que en ese momento esté cursando el el paciente esta etapa es transitoria es porque uno no puede dar una médula ósea artificial hasta que la médula ósea se recupera y empieza a producir lo que hacemos artificialmente es la transfusión o sea que un paciente durante el trasplante de médula ósea recibe una gran cantidad de transfusiones tanto de glóbulos rojos como de plaquetas ahora en el trasplante alogénico si bien tiene algunas diferencias en sí las etapas de pretrasplante y potrasplante se mantienen bastante igual solo que acá vamos a tener un donante que es el que va a hacer la movilización recolección de las células madres a veces se pueden criopreservar y otras veces no hace falta criopreservarlas y se pueden infundir a una temperatura de 4 grados esta médula va a ser recibida por un paciente que se llama receptor que también ha hecho todos los estudios pretrasplante como habíamos visto es decir el estudio de todas su comorbilidad y acá el régimen de acondicionamiento lo que va a acondicionar al paciente para recibir la médula ósea es un esquema mucho más intensivo compuesto por quimioterapia y en algunas situaciones la combinación de quimioterapia con radioterapia que es una radioterapia corporal total habitualmente y esto es como más difundido todo el tema de trasplantes de órganos sabemos que hay una cirugía por la cual se saca el órgano que no funciona y se coloca en esa cirugía el órgano de un donante cadavérico que es el que va a empezar a funcionar en ese nuevo receptor en médula ósea no podemos hacer una cirugía no podemos operar todos los huesos del cuerpo para sacar la médula ósea entonces esta es la manera por la cual destruimos la médula ósea del paciente la médula ósea del receptor para acondicionar al paciente a la recepción de la nueva médula el día cero es el día del trasplante en el cual estas células son transfundidas de la misma manera que vimos en el trasplante autólogo por un catéter central que tiene colocado el paciente el periodo de baja de defensas es exactamente igual que en el trasplante autólogo para que en el día 10 a 14 aproximadamente se van a recuperar también viene una etapa de cuidados posteriores pero acá en trasplante halogénico hay que prestar mucha atención a algo que es la prevención de esto que se llama H que por sus siglas significa enfermedad de injerto contra huésped que lo vamos a ver más adelante este régimen de acondicionamiento como dijimos viene a ser la cirugía del trasplante de médula ósea por el cual vamos a destruir la médula ósea del paciente es una asociación de quimioterapia y en alguna circunstancia radioterapia que va a producir determinados efectos en el paciente y que pueden ser reacciones alérgicas inflamación de las mucosas que se llama mucositis diarrea alteraciones en la presión arterial que puede subir o bajar variaciones en el peso que generalmente se debe a la acumulación de los líquidos no es que uno engorda adelgaza engorda adelgaza sino que tiene mucho que ver con la acumulación de líquidos administrados durante el régimen de acondicionamiento y un efecto colateral que es ineludible que es la caída del cabello que luego vuelve a crecer una vez superada las primeras etapas de trasplante una diferencia muy importante con respecto al trasplante autólogo es lo que vemos acá a la derecha de la pantalla que es la reactivación de virus y lo que ya empezamos a hablar algo de la enfermedad injerto contra huerto cuando hablamos de reactivación de virus no hablamos de me trasplanté salió todo bien y me agarré un virus intrahospitalar no tiene nada que ver con eso con lo que tiene que ver es con lo siguiente a lo largo de nuestra vida fuimos adquiriendo anticuerpos contra determinadas infecciones virales ya sea por las vacunas o ya sea porque tuvimos esa enfermedad viral la médula ósea fabrica los glóbulos rojos los glóbulos blancos las plaquetas y también es la encargada de fabricar todo el sistema inmunológico en donde se forman o se fabrican esos anticuerpos el régimen de acondicionamiento como dijimos es el que destruye la médula ósea del paciente entonces también ha destruido al sistema inmunológico del paciente y hasta que la nueva médula empieza a producir los nuevos este el nuevo sistema inmunológico nosotros tenemos en el paciente una situación en donde tenemos los virus que entraron a nuestro cuerpo a lo largo de la vida pero no tenemos los anticuerpos entonces se encuentran el terreno propicio para reactivar es decir que no es una infección nueva para el paciente es la reactivación de un virus que en algún momento de nuestra vida teníamos defensa para luchar contra él y ahora no la tenemos es tan frecuente la reactivación de ciertos virus en el trasplante halogénico que en el momento del post-trasplante nosotros vamos a buscarlos a esos virus de forma sistemática y bastante frecuente a medida que se aleja del día de trasplante cada vez se los busca menos con respecto a la enfermedad de injerto contra huésped la enfermedad de injerto contra huésped por sus siglas en español es H por su sigla en inglés es GVHD y es una complicación médica bastante común o bastante esperable en el trasplante halogénico se debe a que las células inmunes de la médula nueva de la médula trasplantada van a reconocer al paciente o sea a quien ha recibido ese trasplante como extraño y entonces las atacan y al atacarla causan la enfermedad de injerto contra huésped para que la enfermedad de injerto contra huésped pueda darse se necesita que el injerto el injerto es lo que hemos trasplantado las células madres trasplantadas sea inmunocompetente es decir que tenga células inmunes que sean viables y que funcionen bien el receptor es decir el paciente sea inmunológicamente incompatible con la nueva médula esto que quiere decir que se acuerdan cuando vimos el sistema de compatibilidad cuanto más diferentes sean paciente y donante en cuanto a la compatibilidad inmunológica cuanto más diferentes sean más posibilidad de desarrollar la enfermedad de injerto contra huésped y por otro lado se necesita de que el receptor o sea el paciente se encuentre inmunosuprimido es decir que no pueda luchar las células de la médula nueva luchan contra el paciente pero el paciente no se puede defender entonces el paciente o que también se llama huésped o también llamado receptor es una persona en la cual conviven tejidos provenientes de dos seres humanos diferentes y esto en alusión a la mitología cuando digamos por quimera muchas veces y los pacientes trasplantados que están escuchando nosotros hacemos un estudio de quimerismo estudiamos en la sangre cuánto hay de la médula nueva trasplantada y cuánto hay de si ha quedado algo de la médula del paciente un grupo de glóbulos blancos llamados linfocitos T que son producidos por la médula trasplantada van a desconocer y atacar a los tejidos del receptor en teoría pueden atacar a cualquier órgano a cualquier tejido del receptor pero se ha visto y se sabe que con mayor frecuencia ataca a la piel al estómago y al intestino y al hígado cuando los ataca se genera la enfermedad de injerto contra huevo entonces uno acá piensa uy todo esto es malo me hice el trasplante la leucemia no está más pero tengo enfermedad de injerto contra huevo la realidad es que así como tiene un efecto negativo también tiene un efecto muy positivo porque estos linfocitos T producidos por la médula trasplantada también van a desconocer a las células leucémicas del paciente que pueden haber quedado escondidas al régimen de acondicionamiento no haber sido sensibles al régimen de acondicionamiento y entonces quedaron escondidas en algún lugar de la médula ósea y estos linfocitos T son los que van a destruirlas porque no las van a reconocer como propias y esto es lo que se llama efecto del injerto versus tumor o efecto del injerto versus leucemia de hecho todas las estrategias futuras y más avanzadas en trasplante están apuntadas a de qué manera se puede modular la intensidad de ataque de este linfocito enfermedad de injerto contra huésped o si la produce sea una forma leve la enfermedad de injerto contra huésped puede la enfermedad de injerto contra huésped puede clasificarse según su forma de presentación de su forma de presentación clínica en un momento se consideraba según el momento del trasplante en que aparecía y se decía que si aparecía más allá del día 100 post-trasplante era crónica si aparecía antes del día 100 o sea desde el día 0 hasta el día 100 era agudo y en el medio cuando estábamos en un periodo más o menos día del 100 los cuadros de superposición esto es una clasificación antigua y hoy en día se usan la manifestación clínica es decir que nosotros decimos esta enfermedad de injerto contra huésped tiene una manifestación clínica de forma aguda así se haya dado en el día 102 del trasplante si la forma clínica es de agudo la enfermedad es una enfermedad injerto contra huésped agudo y lo mismo con el crónico pero al revés el diagnóstico es clínico muchas veces se necesita realizar una biopsia del tejido afectado y puede ir de leve a grave se divide o se clasifica en estadios y básicamente lo que nosotros hacemos con la prevención de age cuando se acuerdan en las etapas del trasplante el globito amarillo que decíamos que teníamos que tener en cuenta y no olvidarnos de la prevención de age es vamos a prevenir las formas más graves de la enfermedad de injerto contra huésped la enfermedad de injerto contra huésped tiene prevención y tiene tratamiento si a pesar de la prevención la enfermedad se produjo de todas maneras esto se hace con drogas inmunosupresoras que empiezan a administrarse alrededor del día en que se ha infundido la médula hay algunos esquemas que se reciben antes de la infusión de la médula y hay otros esquemas en donde la inmunosupresión empieza a recibirse posterior a la infusión de las células más graves el trasplante de médula ósea es un tratamiento de muy alta complejidad en algunas circunstancias el único tratamiento con intención curativa de la enfermedad no es posible sin un trabajo en equipo y equipo se entiende por paciente personal de salud la familia el entorno se debe hacer en centros especializados no es un tratamiento que pueda realizarse en cualquier institución no es posible sin donantes de sangre un paciente durante su trasplante puede requerir más de 30 transfusiones de glóbulos rojos y plaquetas y la única manera es a través de la donación de sangre en los bancos de sangre de las distintas instituciones y sobre todo si esa institución realiza trasplante de médula ósea tampoco es posible sin donante de médula ósea para aquellos pacientes que van a necesitar un trasplante de un donante alogénico entonces nuevamente recordarles que para ser donante de médula ósea en el registro argentino que depende del INCUCAI se encuentran todos los pasos es muy sencillo es donar una unidad de glóbulos rojos y una muestra de sangre para estudiar la compatibilidad siempre sepamos que es el mejor regalo que podemos hacer a una persona la conozcamos o no sea un familiar o sea un desconocido en cualquier parte del mundo sin importar ni la raza ni donde viva y muchas veces los pacientes nos preguntan tengo un montón de amigos tengo un montón de gente que me pregunta cómo pueden ayudar no me pueden venir a visitar bueno donando sangre es una de las mejores ayudas que pueden dar todos los amigos de un paciente que está atravesando por esta situación bueno este ahora el doctor Joaquín Boussard va a hablar sobre las los controles o las situaciones a largo plazo del trasplante que deben que deben controlarse yo este voy a apagar mi micrófono y Joaquín habilita el tuyo que voy pasando las diapositivas cualquier cosa me decís hola se escucha ahí bueno buenas tardes a todos muchísimas gracias a FUCA por la iniciativa poder compartir un poco con la comunidad nuestro trabajo veo que muchos pacientes están conectados los saludo particularmente porque fue un año que nos vimos poquito y nada bueno yo soy médico clínico y trabajo en el equipo de trasplante hace ya varios años y la charla que voy a dar es el seguimiento que hacemos después de mucho tiempo pasado el trasplante teniendo en cuenta que el trasplante es un proceso y no es solamente como dijo la doctora Adriana el día que se infunde sino es un proceso que dura en realidad desde ahí a toda la vida se sabe que cada vez hay más trasplantes y por el perfeccionamiento de las técnicas y todos los cuidados posteriores cada vez vamos a tener más pacientes sobrevivientes a trasplantes el 85% de los trasplantes de los pacientes trasplantados que sobreviven los primeros dos años van a estar vivos a los 10 años esto nos da cada vez más pacientes trasplantados en el mundo que vivan muchos muchos años y la incidencia de complicaciones no vinculadas con la enfermedad de base a los 15 años por ejemplo llega casi al 40% o sea ¿qué quiere decir esto? que los pacientes se trasplantan no tienen evidencia o no tienen recaída de la enfermedad primaria de la leucemia o de la enfermedad que lo haya llevado al trasplante pero a partir básicamente del segundo año del trasplante comienza una serie de complicaciones clínicas que hay que ir atendiendo adecuadamente Siguiente Comparado con los hermanos sanos que muchas veces son los donantes de los pacientes los pacientes que sobreviven a trasplantes tienen 3 veces y media más probabilidad de desarrollar problemas de salud crónicos graves y los pacientes que tienen enfermedad injerto contra huésped crónica más todavía Como todas estas complicaciones tienen alta morbi-mortalidad es decir o tienen muchas complicaciones se requiere un seguimiento a largo plazo y permanente de los pacientes trasplantados ¿sí? Bueno yo tomo estos 3 puntos como las principales situaciones que lleva a lo largo de su vida un paciente trasplantado que son la enfermedad injerto contra huésped que esto es exclusivamente de los pacientes que reciben trasplantes alogénicos las infecciones que acompañan a lo largo de la vida a los pacientes y las complicaciones clínicas tardías que es lo que vamos a hablar en esta charla claramente hay una relación entre estas 3 los pacientes que tienen enfermedad injerto contra huésped crónica y activa o sea que necesitan un tratamiento inmunosupresor muchas veces con corticoides o con otros inmunosupresores tienen más infecciones ¿sí? porque están más inmunosuprimidos y estos pacientes este grupo particular son los que más complicaciones clínicas tienen a lo largo de los años entonces ¿qué son los efectos tardíos o las complicaciones tardías del trasplante de medula ósea? son situaciones clínicas multisistémicas no relacionadas directamente con la enfermedad de ósea o sea puede comprometer cualquier parte del organismo ¿sí? pueden ocurrir desde los primeros meses luego del trasplante hasta décadas después y están generadas por las toxicidades a largo plazo ¿sí? de los tratamientos tanto de los regímenes de acondicionamiento lo que explicaba la doctora Vitriuk las quimioterapias o la radioterapia corporal total como con los tratamientos inmunosupresores y con la presencia de enfermedad injerto contra húspel que genera un efecto inflamatorio persistente en el organismo que es muy deleterio claramente la mayor incidencia de complicaciones a largo plazo se da en trasplantes halogénicos que más que en autólogo los halogénicos son los que desarrollan injerto contra húspel los que tienen mayor necesidad de tratamientos inmunosupresores siguiente bueno dije que era multisistémica o sea que estas complicaciones van a afectar a todos los sistemas del organismo a nivel cardiovascular los pacientes trasplantados tanto autólogos pero principalmente halogénicos tienen más incidencia de hipertensión de insuficiencia cardíaca de arritmias de enfermedad coronaria como infartos o accidentes cerebrovasculares siguiente este es un estudio que comparó pacientes trasplantados que es la curva negra de arriba contra población general entonces vemos que tanto para muerte de causa cardiovascular para enfermedad coronaria siguiente que para dislipemia que es aumento del colesterol siguiente para hipertensión y para diabetes las curvas son aumentadas para los pacientes trasplantados esto quiere decir que los pacientes que recibieron trasplantes halogénicos tienen más problemas cardiovasculares que la población general siguiente entonces la incidencia de la patología cardiovascular y el riesgo de muerte por esta causa en pacientes sobrevivientes son trasplantes entre dos a cuatro veces mayor que en la población general el tiempo de lat el tiempo de latencia promedio entre el trasplante y el inicio de estas complicaciones cardiovasculares hospitalizaciones o muertes es de seis años esto es importante que no sea inmediato porque si pasa después de cinco o seis o cuatro cinco o seis años después del trasplante tenemos tiempo de intervenir antes nosotros a diez años el diez por ciento de los pacientes trasplantados puede tener un infarto o un accidente cerebrovascular y a veinte años el veinte por ciento lo puede tener y la edad promedio del infarto de miocardio en pacientes trasplantados es cincuenta y tres años que es mucho antes que en la población general que es sesenta y seis años o sea que tenemos más riesgos cardiovascular y precoz siguiente ¿por qué pasa esto? bueno hay varias varias hipótesis pero claramente las toxicidades de los regímenes de acondicionamiento y del inmunosupresión tienen un rol fundamental hay un proceso de aterosclerosis acelerada por ejemplo el paciente puede previamente ser un paciente hipertenso o ser diabético antes de enfermarse y antes de trasplantarse eso se va a sumar a las toxicidades del régimen de acondicionamiento principalmente la radioterapia corporal total y por el desarrollo de nuevos factores de riesgo post-trasplante las drogas inmunosupresoras y los corticoides están directamente relacionadas con el aumento de la presión arterial el aumento del colesterol y de la diabetes y muchos pacientes desarrollan estas complicaciones recibiendo el tratamiento inmunosupresorio y la injuria endotelial sostenida ¿qué es esto? es el daño la inflamación permanente del endotelio que es el interior de los vasos sanguíneos que va produciendo obstrucción y generando la enfermedad cardiovascular entonces como les dije esto no es que uno se trasplanta y al mes siguiente se infarta es un proceso que lleva muchos años por eso es importante ir a buscar estos problemas a tiempo ir a buscar y tratar la presión arterial de hipertensión si el paciente desarrolla diabetes tratarlo a tiempo si le sube llegar a tener complicaciones cardiovasculares graves en todas las etapas del trasplante hay momentos en donde se desarrollan estos fenómenos de síndrome metabólico estas alteraciones metabólicas que generan la enfermedad cardiovascular esto es un poco lo que dije antes así que lo pasamos pasa a la siguiente esto es un tema que está bastante nombrado en trabajos que es el cambio en la conformación en la composición corporal en los pacientes trasplantados la sarcopenia es la pérdida de la masa muscular esto está vinculado no solo a trasplantes sino a muchísimas enfermedades inclusive benignas en pacientes trasplantados con inmunosupresión con enfermedad de hipertensión contra huésped hay un desbalance entre la cantidad de músculo y la cantidad de grasa entonces son pacientes que como vemos en la figurita que dice sarcopenic tienen menos músculo y más grasa fíjense que el diámetro de las dos piernas en este caso sería igual es igual o sea que son pacientes que sin ser obesos sin tener sobrepeso tienen una alteración de la distribución de la grasa o sea que son delgados pero metabólicamente obesos se sabe que a mayor cantidad de grasa corporal o de insulino resistencia y de diabetes esto sería una de las explicaciones de por qué los pacientes trasplantados tienen mayor incidencia de diabetes y de la mano de la diabetes alteración metabólica bueno saliendo un poco de la parte cardiovascular los huesos son otra de las estructuras que sufren mucho de los procesos de trasplante y la quimioterapia en general y no solo de enfermedades oncomatológicas sino de cualquier tipo de cáncer osteopenia y osteoporosis más o menos a los 3 años la mitad de los pacientes desarrollan algún grado de disminución de la densidad mineral esto lleva a aumento de la posibilidad de fracturas el déficit de vitamina D siempre también es algo que hay que ir a buscar y la osteonecrosis esto es una una lesión una inflamación muy importante que se da principalmente en la cabeza del fémur que esto muchas veces requiere tratamiento quirúrgico entonces como les comenté más de la mitad de los pacientes trasplantados van a desarrollar osteopenia o osteoporosis y bueno y las causas son siempre las mismas los inmunosupresores los corticoides el daño directo a las células osteoprogenitoras por las altas dosis de quimioterapia y algo muy importante la caída de las hormonas sexuales esto es importante porque eso por ejemplo tanto en hombres como en mujeres se produce una rápida caída de las hormonas sexuales y eso es sabido que protegen la salud ósea por eso las fracturas en la población general se dan después de los 65-70 años y cuando ya hay muchos años de menopausia en las mujeres bueno complicaciones metabólicas ya hablé algo de la diabetes y del aumento del colesterol más o menos el 40% de los pacientes trasplantados tienen aumento del colesterol después de los dos o tres años el hipotiroidismo 20% desarrollan hipotiroidismo menopausia precoz que algo ya hablé muchas veces pasa que pacientes jóvenes se trasplantan y entran en una menopausia precoz y entonces hay que hacerle los controles que uno le haría a una mujer después de los 50-60 años a los 30 entonces hay que ir adaptándonos a estas nuevas situaciones con respecto a la sobrecarga de hierro esto es un tema que está directamente vinculado con la cantidad de transfusiones de glóbulos rojos que reciben pacientes cuanto más sangre recibe más hierro se acumula en el organismo donde se acumula en el hígado y esto puede generar muchas veces problemas hepáticos importantes y hay que intentar sacar este hierro porque es tóxico complicaciones oculares el ojo es uno de los principales blancos de la enfermedad injerto contra huésped crónica los pacientes habitualmente tienen una queratoconjuntiva o sea una inflamación de la córnea y la conjuntiva que genera un sequedad ocular muy molesta necesitan siempre un seguimiento oftalmológico y también cataratas aunque parezca en todo esto algo no tan importante tener cataratas creo que un 30 o 40% de los pacientes a los 3 o 4 años se tienen que operar de cataratas porque tienen una rápida pérdida de la agudeza visual complicaciones respiratorias la principal son las infecciones respiratorias que acompañan en el transcurso de la vida de los pacientes trasplantados y la bronquilitis obliterante es una patología muy específica y es una forma de injerto contra huésped a nivel pulmonar bueno segundas neoplasias paradójicamente curarse de una leucemia o de una neoplasia hematológica aumenta la chance de tener una segunda neoplasia y hay dos formas una que es el síndrome linfoproliferativo post-trasplante que es una especie de linfoma que se da en el primer año habitualmente del trasplante asociado a la reactivación como dijo Adriana recién de un virus que se llama el virus de Atsteinbach de esto no me voy a referir y también y principalmente aumenta la incidencia de tumores sólidos siguiente entonces los pacientes trasplantados tienen tres veces más posibilidad de desarrollar cáncer que la población general estos tumores pueden desarrollarse durante toda la vida pero habitualmente después de cinco años del trasplante ¿cuáles son los factores de riesgo? los de todas las complicaciones tardías la radioterapia corporal total la enfermedad injerto contra huésped hay distintos régimes de acondicionamientos más tóxicos que predisponen más a ciertos tumores las drogas inmunosupresoras y después los factores de riesgo conocidos para el cáncer el fumar el alcohol la radiación solar ¿cuáles son los tumores más frecuentes? los tumores en la cavidad oral esto está muy vinculado a la enfermedad injerto contra huésped crónica que afecta la boca y que da lesiones que pueden malignizarse también tumores de piel como el melanoma de tiroides hígado mama bueno varias neoplasias pueden desarrollarse como les dije recién la boca es otro de los puntos de actividad de la enfermedad injerto contra huésped crónica al igual que tienen los ojos secos tienen la boca seca con aumento de la posibilidad de caries de enfermedad periodontal o sea patología benigna pero por ejemplo úlceras que tardan en cicatrizarse lesiones premalignas y tumores de la cavidad en la piel también es el principal órgano comprometido por la enfermedad injerto contra huésped crónica hay diferentes formas algunas más tipo inflamación hay otras que son más como que la piel se pone más gruesa y hasta a veces dificulta los movimientos alteraciones en las uñas y aumento de la incidencia como les dije de cáncer y bueno y también hay complicaciones neurocognitivas hay más incidencia de depresión de deterioro cognitivo esto es tener algunos trastornos de la memoria de la concentración dificultades en la reinserción laboral y todas estas cosas impactan claramente en la calidad de vida de los pacientes bien entonces volviendo un poquito al comienzo el objetivo número uno del trasplante es poder curar la enfermedad y que el paciente quede libre de la enfermedad que lo llevó al trasplante pero no hay que olvidarse de que aparte hay que obtener un adecuado estado de salud física y psíquica y calidad de vida tenemos que encontrar el equilibrio entre estas cosas entonces todas estas complicaciones tardías empiezan meses o años después del trasplante entonces tenemos tiempo sería algo no deseado que un paciente se trasplante su leucemia se controle no tenga enfermedad y se infarte o tenga una fractura de cadera porque no se controló adecuadamente no se buscaron estas patologías en las etapas previas donde uno los puede solucionar entonces estas son medidas preventivas ir a buscar activamente la hipertensión la diabetes la osteoporosis hacer los controles ginecológicos para poder tomar intervenciones precoces si el paciente tiene osteoporosis rápidamente se la trato y le disminuye la incidencia de fractura si le aumenta la presión rápidamente se la trato y le mejoro el riesgo cardiovascular y que el seguimiento sea permanente y global global quiere decir que hay que ver a todo el paciente desde el punto de vista físico y también psicológico social familiar entonces ¿cómo es el seguimiento clínico luego de un trasplante de médula ósea? bueno hay varios aspectos de seguimiento una parte lo mencionó Adriana el seguimiento de las reactivaciones virales el tratamiento de la enfermedad de injerto contra ósea yo voy a mencionar exclusivamente lo que es de estas complicaciones que hablo entre los 6 meses y el año las vacunas como dijo Adriana recién un paciente trasplantado es un paciente que hay que hacer de cuenta que nunca se vacunó porque todos los anticuerpos y toda la inmunidad que había recibido con las vacunas celulares de su vida se pierde entonces lo primero que hay que hacer entre los 6 meses a un año dependiendo cada situación es revacunar al paciente se hace un esquema con ciertas vacunas que eso lo vemos con el equipo de infectología y se empieza a revacunar al paciente para polio para hepatitis para gripe para neumonía bueno un montón de vacunas que hay que ir aplicando en cada control hay que ver el nivel de glucemia o sea el azúcar en sangre y del colesterol y control de presión arterial al año pero anualmente porque yo dije que el seguimiento no tiene que ser poquito tiempo tiene que ser durante toda la vida una densitometría mineral ósea esto es para ver si hay osteopenia o osteoporosis una espirometría que es un estudio para medir la capacidad funcional respiratoria ecocardiograma y control cardiológico y esto es también aplicable a pacientes no trasplantados que reciben quimioterapia por otras patologías cáncer de mama por linfoma por algunas determinadas drogas quimioterápicas tienen toxicidad cardíaca a largo plazo y esto hay que ir controlándolo porque la toxicidad puede aparecer muchos años después y los problemas cardiológicos aparecer 5 o 10 años después control ginecológico las pacientes tienen mayor incidencia también de complicaciones de HPV de lesiones en el cuello del útero control mamario y control de tiroides y medición de niveles hormonales en hombres y en mujeres en mujeres es como más fácil porque claramente hay amenorrea o sea los pacientes dejan de tener ciclos menstruales en hombres a veces cuesta y hay que puntualmente preguntarles si tienen impotencia sexual o si tienen algún síntoma que pueda sugerir que tengan baja de hormonas sexuales porque esto fácilmente se puede diagnosticar y se puede tratar examen oftalmológico esto es importante ver si tiene cataratas ver si tiene repercusión por injerto contra huésped a nivel del ojo examen de la piel porque pueden aparecer como les dije lesiones lunares lesiones premalignas o incluso tumores de piel y el control de la boca revisar la boca cada vez que vemos a los pacientes por esto que les dije que los tumores de la cavidad oral son los más frecuentes que pueden aparecer y el control odontológico es también muy importante los pacientes que hacen quimioterapia en general y los pacientes trasplantados tienen muchos problemas odontológicos y posibilidad de pérdida de piezas dentarias que son cosas que hay que ir atendiendo porque pueden traer mayores complicaciones la videocolonoscopía que es para el estudio para detectar precozmente pólipos o el cáncer de colon hay que hacerlo luego de 5 años de trasplante o rápidamente si el paciente tiene más de 35 años control anual de las vacunas vacuna para la neumonía vacuna para la gripe eso tiene que estar todos los años y también algo que a veces nos cuesta es ver cómo está el paciente cómo se siente si tiene algún síntoma que pueda sugerir depresión cómo están sus funciones cognitivas bueno les dejo algunas recomendaciones saludables para en realidad sirve para todo las vacunas estar siempre pendiente de las vacunas tanto para el paciente como para los convivientes por ejemplo los pacientes que tienen enfermedad injerto contra huésped y están inmunosuprimidos deben tener vacuna antigripal pero los convivientes también la tienen que tener para no contagiarlo dieta baja en grasas hidrato de carbono esto es por el tema de el colesterol y la diabetes aporte de vitamina D y calcio para fortalecer los huesos y control del sodio por la posibilidad de hipertensión control del peso ni mucho ni muy poco muchos pacientes salen con muy bajo peso después del trasplante pero muchos pacientes por los corticoides y las drogas y los presiones quedan con mucho peso entonces tenemos que lograr un peso lo más saludable posible el ejercicio físico es fundamental mejora la relación entre músculo y grasa eso que yo dije que era tan deleterio para los pacientes que reciben las quimioterapias las visitas periódicas al odontólogo protección solar total por el riesgo de lesiones malignas en la piel y salud mental que muchas veces necesitamos al equipo de salud mental trabajando a la par y apuntalando a los pacientes bueno esto les dejo esto son unas recomendaciones que están hay una parte para médicos y una parte para pacientes se puede tener la aplicación en el celular y nos hace nos recuerda a nosotros los médicos que tenemos que pedirle como verán son muchas cosas que hay que ir controlando a los 6 meses a los 12 meses del trasplante dependiendo de cada situación bueno con esto termino muchísimas gracias a todos y bueno nuevamente agradecer a FUCA por la invitación bueno este vamos a ver la pregunta ya también con nosotros este bueno acá tenemos este una una pregunta que dice qué sucede con los vegetarianos o veganos si suele haber más complicaciones por la disminución de hierro no en realidad bueno como primera recomendación cualquier persona que fuera vegetariana o vegana tiene que suplir el aporte de hierro de otra forma que no sea la carne para tratar de mantener una salud equilibrada es decir que no no por ser vegetariano o vegano uno tiene que tener menos cantidad de hierro en su organismo y con respecto al trasplante no no nos complica digamos en nada esta esta situación y así como tampoco le da un beneficio extra por por serlo ¿no? básicamente la este el principal consejo que podemos dar es que las dietas son una decisión personal y lo que sí lo que no se aporta por un lado debe ser repuesto por otro para ser equilibrado y saludable no sé Joaquín si querés decir algo no en realidad es poco probable que un paciente trasplantado tenga es poco probable que un paciente trasplantado le falte hierro en realidad casi siempre le sobra hierro así que un poco por eso no habría que tener problemas si a veces hay que suplementar vitamina B2 y otras que vienen de los alimentos de las carnes bueno acá un comentario muy importante que hace la doctora Foncuberta que ahí estás conectada Ceci no se desconectó sino ahora viene acá al lado mío y no cumplimos aislamiento social pero es que acá Cecilia nos comenta que la edad para inscribirse como donante en el registro argentino se redujo a 40 años y esto era algo bastante reciente que se venía hablando y discutiendo y ya lo lo pusieron como una como una norma acá también nos pregunta si se puede saber de qué bloque vino de cada uno me imagino que se refiere a lo que es la compatibilidad a lo que es histocompatibilidad sí en realidad sí porque se acuerdan que cada uno de esos bloques estaba compuesto por seis tipos de proteínas que se identifican con una letra y con un número entonces se pueden construir los aplotipos si no tenemos el de los padres pero muchas veces como se estudia toda la familia entera se estudian hijos y padres de esa manera ya sabemos cuál vino de cada uno y acá Cecilia había contestado en el chat que de esa manera se estudia a los padres bueno gracias acá a todos nos están agradeciendo felicitando por las explicaciones y en realidad como dijo Joaquín acá estamos viendo un montón de pacientes que este año acostumbrados a vernos mucho nos hemos visto poco y aunque si bien el distanciamiento es físico y tenemos que entenderlo como eso es físico después estamos creo que más cerca que nunca no sé si alguno quiere o hacer algún comentario ah Paulita Paulita Sokolowski nos manda un cariño acá la estoy viendo en la pantalla bien bueno bueno no sé si alguno quiere hacer algún comentario le habilitamos el micrófono si hay más preguntas Ceci si querés agregar algo creo que bueno las charlas de Joaquín y de Adriana fueron muy claras me parece muy importante todos los conceptos que transmitió Joaquín y es algo que uno como hematólogo en el consultorio siempre les les refuerza que bueno el trasplante les ha permitido la curación o un control muy adecuado de su enfermedad de base pero que bueno como comentaba Joaquín el tratamiento los tratamientos y el trasplante para exitosos para el manejo de la enfermedad de base tienen un aumento del riesgo de complicaciones clínicas que como explicaba Joaquín podemos tener una conducta proactiva para disminuir ese riesgo entonces tener siempre presente me parece que esa última diapo de Joaquín con esos tips bueno son muy importantes a tener en cuenta para bueno aquellos que son expacientes porque ya están curados o bueno siguen son pacientes activos pero que bueno junto con nuestro rol como hematólogos como hematólogos como trasplantólogos cuidar todas esas otras cosas es muy importante acá nos llega otra pregunta comentario en donde cuando se va a repetir el encuentro nos dicen me sirve mucho y son muy interesantes gracias bueno agradecer a Fuca y esto ha sido una idea de ellos propiciada por ellos que hay que preguntarles a Gaby a Gaby a Gaby Berta hay que preguntarle cuándo vamos a tener otro encuentro acá estoy acá estoy si yo los invito a todos a seguirnos en redes sociales bueno o si nos van dejando sus datos de contacto podemos les vamos contando siempre vamos mandando emailings justamente esta semana estábamos conversando con la doctora Custidiano de hacer todavía un encuentro relacionado más con los cuidados porque por lo que vemos por los cuidados y todos los aspectos relacionados con calidad de vida nutrición me parece que estos últimos puntos como vos decías que tocó el doctor Joaquín son muy importantes y está bueno que haya acompañamiento de parte nuestra sobre estos puntos de cómo cuidarnos de cómo hacer actividad aunque sea un poco de actividad física les cuento que por ejemplo tenemos prácticamente todas las semanas hay encuentros algunos son muy específicos sobre un tema y otros a veces son un poco más abiertos por ejemplo tercera semana de noviembre recién estaba mirando la agenda tenemos un encuentro que es para pacientes de cáncer de pulmón pero vamos a hablar de alimentación vamos a hablar de actividad física de sexualidad y cáncer de aspectos emocionales que a veces son temas que si ustedes quieren también participar las charlas son abiertas y no son tan específicos o sea los tratamos a propósito de un tipo de cáncer pero que en general muchas veces los conceptos son comunes a varios tipos de cáncer y estamos trabajando para el año que viene tener muchas actividades que traten o procurar a través de varias actividades estar también más cerca de ustedes y generar estos ámbitos de encuentros así que sí vamos a tratar de tener más de estos encuentros que creo que son muy provechosos para todos bueno acá nos hace llegar un comentario también de que no se habló de visitas a nutricionista y bueno tiene que ver un poco con lo que vos decías recién Gabriela está previsto para para otros encuentros abordar ese tema si si esperamos próximamente les vamos a avisar lo vamos a organizar si podemos para diciembre trataremos de organizar este encuentro con el área de nutrición y psicooncología bueno hay muchos muchos las doctoras no los quieren leer pero hay muchos mensajes muy lindos para ellas y también para el doctor así que bueno de parte de FUCA también un gran agradecimiento para ustedes porque nos ayudan a cumplir nuestra misión de acompañar a los pacientes y de trabajar en esto que nosotros llamamos educación para la prevención en salud bueno no sé si querían alguna otra pregunta adicional si no nos vamos saludando nos vamos entonces saludando gracias a todos por la por la participación a lo mejor hay alguna pregunta puntual de un caso en particular que preferimos responderla en forma individual al participante de la reunión que ha hecho la consulta nos quedamos con la dirección de correo electrónico y nos comprometemos a responderla gracias gracias a todos buenas tardes saludos a todos gracias chau chau dejamos el chat un momentito abierto si quieren mandarnos algún mensaje adicional o alguna consulta para ser respondida vía email chau 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 Gracias por ver el video.